En estos momentos, todo listo, campeones, campeones listo, campeones lo propio, en estos momentos, que este gran partido, señoras y señores, al pelotas y consejeros del equipo de campeones, es 1-8, al 1-14, ante su primer efecto, tiene toda una condición, vuelve a ser para el equipo de campeones, el 1-1, y es para el 1-8. ¡Gracias! 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 Y aquí se está peleando por el todo por ese anciano momento, señoras y señores Antiaquiz. Ahí el árbitro, como lo han dado ya los jugadores, y ha llegado el momento de reiniciar este gran partidazo que estamos presenciando. Ahí el árbitro, sin embargo, sin embargo, vuelve a quedar en posesión para el equipo de Antiaquiz, que todavía está abajo, hay 10 para Tiro, el saque, el saque, ahí, el número 13, remata, que manera de pelear, la pelota que hay en poder del equipo de Antiaquiz, se va el número 9, el 9, busca el espacio, el cuarto 23, el peligrosísimo 5, esta vez, sí, le falla la puntería y el árbitro dice que hay una falta de número 11, y la pelota, el tercero del equipo, falta de número 11, el equipo de Martín Piagli, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. A ver, una, dos. ¡Qué bonito es parte! ¡Ah! Faltando ya pocos segundos. Faltando ya pocos segundos. En el parlamento. Y... ¡Mas efectivo también! Y de esta manera... ¡Adiós! ¡Casi se termina este brillante! ¡Tiempo, señoras y señores! ¡Tiempo, señoras y señores! La segunda parte de este compromiso 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 Vamos, vamos ¡Rápido! La segunda parte de este compromiso La segunda parte de este compromiso La segunda parte de este compromiso Santa María de Santiago Quiere llevarse la victoria a toda la costa Pero al frente tiene A un rival que en otras ocasiones ¡Sí, bien, bien! ¡Bien, bien! La casa de Orito Serrano La fase de la línea de castigo viene su segunda oportunidad como hace el equipo, se eleva por ahí que es el otro 4 4 de la hora, es la base a parte del peruco el peruco se pone el balón por parte de Bajo y Tianti, se va ahí y el partido de Cristina aquí lo encontró se empezó a venir los 4, se quedó los pies de la bola ahora se va a venir Santa María Tianti al ataque este zurdo botando la bola, atraviesa la mitad de la cancha como le va a hacer así mismo, la encontró la hija, recupere al número 4 se va por un costado se la cede a su compañero ahí por aquí a su peruco a su peruco a su peruco a su peruco algo que marcaba al señor Álvaro y el partido fue encargado a Macúlquenlis los números nos dicen que son 16 para la fin 14 entramos en el básquetbol de esta tarde y el poder pensar en las semifinales Perú por ahí a la línea de castigo el segundo ya va a irse a la región que nos dicen que es una hora de 50 minutos lo hace efectivo pero no siempre hasta esa bola 14 a 17 Y viene el segundo de Es el 1-9 El segundo no va a ser efectivo Recupera Santa María Falcambis La pierna de los pies Número 13 13 al 5 a Jesús Jesús que va a hacer con el balón Lo anda moviendo y lo anda paseando Busca a su compañero Lo encuentra en el número 13 Lanzamiento Es el balón de los pies Balón será pintado de color de azul Pero de la azul de San Pablo Lo encuentran bien Buscando a su compañero Número 5 Jovencitos Jovencitos Capénez Están veniendo la edad de mi chico No, 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 no Pero sin embargo Decidió el servicio A la libre Frente viene la santa La situación La situación La situación La cuestión Se viene Se viene el equipo De San Tianguis Una media rueda Perfecta Sin embargo Se nos llegan Al balón Es por casa llena Casa completamente llena Señoras y señores Es bueno que se quedaron Que van a que decidieron venir Esto es el básquetbol En su máxima expresión En Cielo Párez Balón en poder Este número 4 10 a 1 4 San Pablo Romano y Tianguis Entra Hace la jugada Le da un pasillo En el lado Se le llega Este número 4 La jugada La hizo Casi efectiva Sin embargo No consiguen los dos puntos Viene Santa María Jatianguis Por conducto De este número 1 Buscando como ¿Quién se movió? Ahí parado Encuentra Su compañero Sin embargo ¿Quién se empezó? Bien En el directo Número 5 Jesús Viene el lanzamiento Recupera San Pablo Jatianguis Por conducto De este número 4 Criado Nacido Por padres de San Pablo Jatianguis Por eso lo encargan así Hay que jugar Es que fue Para ser reconocidos Y en el número 9 Con quien con el número 5 Sale Sale a la defensa Del grupo de Jatianguis Se encuentra en el número 23 Estaban preparando Esa Sí señor Estaban preparando Que el 5 Queda solo Y en el largo En esta oportunidad Se le llega Bien El número 4 Es Es 16 Viene El grupo Viene El grupo Viene En la vio Por eso Es No 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 se vio a la torre, dijo 23 se llevó a este con la torre, 3, para quemar a la 5000, se llame el segundo del circo el ruso, falla, aleí casi se tiene la trama el ruso de 1.000 y se le llevó ¡ah! se le ponen la trama y se le ponen la trama para la tarde, la tarde va a tener que seguir con todo en la tarde a todos los暂ías ¡ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!